Bueno, hoy vamos a hablar de este microtutorial de la canción I Shot The Sheriff de Bob Marley La voy a explicar brevemente, es una canción bastante sencilla Empieza en la introducción de la nota de Fa Repite Y empieza en Sol menor Después se va a Do menor y regresa para la parte de I Shot The Sheriff Estrofas Do menor Re menor Sol menor Aquí hay un cambio Re sostenido Re menor Y Sol menor ¿Cómo sería junta? La 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 Y así se va Y así se va La situación de la F.I.K.Q. Micro tutorial ¡Gracias!